¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este de mambo para atrás, por favor! ¡Este de mambo para atrás! ¡Rubín! ¡Vamos! 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 ¡Cinco minutos! ¡Vamos! 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 ¡Tres minutos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Web! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dos minutos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Citroën Se ne vamos Chis Ultimo minuto Si, si Si Última salida para el rey Kato Emi. ¡Oh, shit! Última salida para el rey Kato Emi. ¡Sí, sí, sí! Última salida, vamos. Última salida Última salida Es en el mando parcial, por favor Pass up Oh, my God We're in full Ok, 3, 2, 1, R4G.